... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más Que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo. Para ello nos acompaña en los platos de Canal 4 TV el primer teniente alcalde del municipio de Valsequillo, don Eduardo Denis Cabrera, a su vez concejal de Desarrollo Económico, Deporte y Seguridad. Muy buenas tardes, señor Eduardo. Buenas, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, en pleno verano. En pleno verano, donde las actividades deportivas, por mucho parón que haya deportivo, se sigue practicando. Sí, sin duda ahora las actividades siguen, pero con ese acento veraniego, con ese perfil de ocio que durante muchos años hemos realizado y que este año hemos reforzado con esa nueva ubicación que tuvimos con el Boli Plaza, las actividades del Boli Plaza, que como todos saben es arena que tiramos en la Plaza de Tifariti, la Plaza de Tifariti está en obra, y pasamos la instalación para el campo de lucha y lo vamos a tener abierto hasta el 2 de septiembre. Por lo tanto, eso ha ido generando otro tipo de actividades que han hecho que el verano se viva de otra manera. ¿Qué balance hace de esta temporada que se ha acabado, deportivamente hablando? Bueno, nosotros hacemos un balance positivo, aunque siempre suele sonar pedante, porque evidentemente, ¿qué nota te vas a poner tú a lo tuyo? Pero yo creo que hemos cumplido con los objetivos que año tras año nos marcamos en materia deportiva, tanto a nivel de clubes como a nivel de deporte ocio y de todo ese trabajo que hacemos. Y la verdad que estamos contentos porque están respondiendo todo el tejido deportivo a esas propuestas que desde el Ayuntamiento se van haciendo. De hecho, pues este año se creó un equipo de fútbol sala masculino más, y que han participado en los torneos de verano, se han integrado. Y bueno, en la parte de infraestructura deportiva, pues estamos de enhorabuena porque una demanda histórica del deporte local, una demanda que viene de hace muchos años, pues se hace realidad, que no es otra, sino ese centro de tecnificación deportiva, que es un pabellón, pero con otro sentido diferente al que tiene un pabellón en sí. Y que ya hemos logrado esa financiación para las dos fases. La primera, que ya se queda el pabellón terminado con vestuarios y 250 plazas. Y la segunda, que se dota de oficina, de sala de fisioterapia y demás, para convertirlo en el centro de tecnificación deportiva, que es de otro millón de euros que hemos conseguido con esa negociación de Nueva Canarias. Es una propuesta que desde APBA le hicimos a Nueva Canarias, en los presupuestos generales del Estado, que ya hemos conseguido y que además se publicó en el Boletín Oficial del Estado a través del Consejo Superior de Deportes, por lo tanto es otro millón de euros que ya tenemos para esa obra. ¿Por lo cual se ha hecho justicia con el deporte barsequillero? Sí, yo creo que se ha hecho justicia y se ha logrado que los deportistas y las deportistas del municipio, así como el resto de actividades, tengan un espacio digno para practicar deporte y que sea de uso exclusivo, no solo para el deporte, sino para otro tipo de actividades también, como pueden ser conciertos, como pueden ser otro tipo de eventos que se hacen en el municipio y que no disponían de un espacio con este aforo y que por lo tanto ahora es una realidad. ¿Siempre van ustedes un paso por delante? Hombre, yo más que un paso por delante creo que vamos cumpliendo con las necesidades que el municipio demanda, necesidades reales que no nos las inventamos, que no es una promesa política que nadie necesita, sino todo lo contrario, derivado de ese trabajo que hacemos de participación ciudadana con la gente, con los colectivos deportivos, pues detecta necesidades y el pabellón es una necesidad que venía y demandándose durante muchos años. Es verdad que esa justificación del centro de tecnificación deportiva es un paso más, pero un paso más porque... Ahí está el paso por delante. Claro, no queríamos dejarlo solo en un pabellón, sino además que fuera una instalación donde se justificara y pudiéramos albergar esas actividades que llevamos haciendo años, como son las concentraciones de selecciones deportivas, llámese baloncesto, balonmano, lucha, que han venido al municipio a alojarse, a entrenar y a preparar campeonatos, pues ahora con esta instalación ya queda todo óptimo y se puede desarrollar un proyecto más amplio, que es lo que queremos con este centro de tecnificación deportiva. No solo queríamos hacer un pabellón ahí techado y con gradas y pistas, sino darle un paso más y eso es lo que hemos conseguido. Por ahí voy cuando digo un paso por delante, ¿no? Porque hablamos de infraestructura y hablamos de infraestructura, podemos decir, muy limitada, que quedan bien para una inauguración, para decir lo bien que lo hacemos, pero en este caso no se plantea o no se piensa en lo que estamos hablando, en este caso, en deporte. Y no estamos hablando y no se planifica, oye, vamos a hacer algo de futuro, vamos a hacer algo de tener unas instalaciones más rentables y que tenga más participación y se pueda utilizar mucho más. Y de ahí es donde viene la inversión, donde se puede sacar, no se puede decir rentabilidad, porque hoy cuando hablamos de dinero público, rentabilidad no se lleva, pero sí, a la hora de poder hacer uso de esas instalaciones, dale un buen uso al dinero público, vaya por Dios. Sin duda no, pero cuesta. Sin duda es una reflexión importante, es decir, nosotros partimos de la base, que va a seguir un municipio de 9.300 habitantes, 9.400, con el dinero y las subvenciones que recibe muy limitados, no podía ser un pabellón o una instalación que dentro de cuatro años este municipio, gobierne quien lo gobierne, tuviera que invertir 500.000 euros más, un millón de euros más, que no tenemos, que los presupuestos no los soportarían y que ninguna administración superior creería en volver otra vez a meter inyección económica a una instalación que está... Por lo tanto, hicimos una apuesta muy ambiciosa y la verdad que ahora estamos muy contentos porque esa apuesta se ha conseguido la financiación y Barça aquí va a tener unas instalaciones que podemos hablar de que en 20 años, y esto ya es una opinión mía personal, como persona relacionada con el deporte, en los próximos 20 años no hay que invertir, hacer una gran inversión en una instalación deportiva de estas características en nuestro municipio, porque, insisto, no sería justo que dentro de cuatro años tuvieras que volver otra vez a meter 500.000 euros para terminarla, porque todos sabemos que las obras, si las empiezas las tienes que terminar, porque como las dejes a media, se te queda. ¿Pero crees tú que ese es el objetivo que se podría marcar a través del deporte? ¿O tendría que haber, como siempre hemos dicho, alguien que conozca y que vive el deporte y haya mamado el deporte y sepa y haya escuchado la situación y la demanda de los deportistas para poder llevar a cabo estas infraestructuras? Es que estas infraestructuras lo que me transmite es que se ha escuchado a los deportistas. Sin duda es un trabajo fundamental, Paco, es decir, yo que llego, por ponerme un ejemplo y hablar en primera persona, yo llego y, bueno, voy a hacer un pabellón que tenga un tobogán porque a mí me gusta y resulta que el resto del tejido deportivo y para qué queremos un tobogán si es que nadie lo utiliza, es decir, yo me voy por, exacto, a mí me gusta y como a mí me gusta y soy el que soy concejal ahora, pues se hace lo que a mí me gusta, ¿no? Yo creo que todo esto se ha basado, sin duda, en escuchar a los clubes deportivos, al deporte aficionado, a toda esa gente que de una forma u otra está relacionada con el deporte y sin duda pues aparece esta necesidad que además, yo insisto, combina no solo el deporte federado en sí, estamos hablando que tenemos una red de senderos importantes que también a través de este centro de tecnificación deportiva se puede hacer uso de ella, es decir, estamos hablando de imbricar todas las instalaciones del municipio y que se puedan utilizar y se pueda gestionar mejor el dinero público y sobre todo rentabilizar, entre comillas, porque tú bien decías que el dinero público es muy difícil de rentabilizar porque nosotros no somos empresa, pero sí que los ciudadanos y las ciudadanas puedan rentabilizar una inversión que les ha costado dinero a todos porque al final nuestras inversiones salen al dinero del impuesto. Hombre, es que aquí tenemos malos ejemplos, el estadio de Gran Canaria se invirtió una cantidad enorme de dinero en unas pistas de atletismo que solo valió para una carrera, la inauguración, no se ha hecho más carrera y ya se han quitado las pistas de atletismo. A tomar por saco el dinero público, eso es tirar el dinero público, es una falta de responsabilidad por un lado y de no escuchar a otros deportistas, así de claro, porque hacer las pistas... Y sobre todo, hablamos de un tema de demanda, Paco, es decir, ¿cuánta gente iba a utilizar esas pistas cuando la Ciudad Deportiva Gran Canaria también tiene una pista de atletismo? Es decir, yo estoy de acuerdo en que uno quiera practicar deporte en una instalación a la última y además lo defiendo con el mejor pavimento, con las mejores dotaciones, pero le vamos a sacar rendimiento. Claro que se lo saca, si se lo pone a la luz, ahora si se lo da a uno para que lo lleve con el dinero público, hacemos inversiones públicas para que una sociedad anónima, deportiva, que juega con el sentimiento de todos los canarios y diga, esto es Juan Palomo, yo me lo hice y me lo como, y la gente le dice, sí, Juana, está bien, pues así nos va. Tenemos lo que lo merecemos, ¿no? No, eso no lo merecemos los canarios, así de claro. Yo ahí no estoy conforme, pero mire, vamos a centrarnos un poco y permítanme, faltaría ahora un hotel, ¿no? Digo yo, no, porque el movimiento que está habiendo en Barsequillo, como se está moviendo y las demandas que hay, como se está, el acercamiento que hay, hacer un hotel en Barsequillo, aquella inversión que lo quiera hacer, podría ser un centro municipio deportivo. La tercera fase de este proyecto, que lo tenemos ya también redactado, ¿no?, entre el borrador, es, pues, al lado del pabellón hacer unas plazas de alojamiento, es decir, como un albergue, pero para deportistas, que eso, pues, está tasado en otro millón de euros, es todo un millón, cada vez que construyes algo es todo un millón. Entonces, bueno, era una broma. Entonces, lo tenemos planificado y evidentemente ahora habrá que hacer las dos fases y luego, pues, ver, buscar los recursos para esa tercera fase que es importantísima, porque no solo estamos hablando de alojamientos, sino estamos hablando de incluso hacer un centro de medicina deportiva en ese espacio, porque ya hemos tenido algunas conversaciones también con la universidad, con el rector de, con el responsable de educación física, y la verdad que hay buena sintonía para poder hacer un espacio de eso también en ese centro de tecnificación deportiva, con lo cual, campo de fútbol, centro de tecnificación, alojamiento, piscina, todo ese entorno, quedaría como una ciudad, entre comillas, deportiva, que atraería, pues, a mucha gente para la práctica deportiva en nuestro municipio. ¿Estamos valorando todo el movimiento que pueda haber? Sí, estamos valorándolo y nos asusta, ¿no?, porque al final puede ser una herramienta muy potente para el desarrollo del municipio, para la creación de puestos de trabajo, para la generación de puestos de trabajo, y sobre todo porque podemos atraer en un municipio que turísticamente, pues, tenemos las bondades que tenemos, podemos atraer mucho turismo deportivo para esa práctica en el municipio, ¿no?, y, por lo tanto, yo creo que es un proyecto de mucha envergadura, importantísimo para el municipio, y que, bueno, que creo que todos debemos apostar por él. Yo sí quiero decir, porque, bueno, también parece que en política siempre habla uno de lo bueno que tiene uno y lo malo que hacen los demás, yo quiero decir, y aprovecho, lo dije en el pleno donde se votó la aprobación de este proyecto, de sacarlo a concurso y de licitarlo, y la moción que llevamos desde el Grupo APA de apoyo a esta obra y para que el cabildo también la apoyara, tengo que decir que todos los grupos políticos, tanto gobierno como oposición, no solo han votado a favor de que esto se hiciera, sino además han sido bastante generosos con la idea y han valorado positivamente esta obra, una obra que queda para el municipio de Malsequillo y para todos los grupos políticos que están en el ayuntamiento gestionando y para todos los vecinos y vecinas. Yo creo que, de la misma forma que hay que criticar actitudes de la oposición o del gobierno, yo, en este caso, me gustaría ser generoso también con ellos y agradecerles ese apoyo a un proyecto que creo que es muy importante para nuestro municipio y del que podríamos hablar horas y horas, porque además me apasiona hablar de este proyecto. Es que, como se ha movido, y sobre todo, porque aquí se le ha dado a la espalda esto, se le ha dado a la espalda, de bueno, primero nos vemos a una selección a nivel mundial que se va a preparar cualquier mundial, cualquier país, donde el clima es el que tiene Canarias y Lidonio, y se viene a hacer la preparación aquí y te la encuentras en Malsequillo. Es decir, claro, selecciones de ámbito nacional y mundial. Sí, sí, así es. Esa es un poco también la idea, ¿no? Es decir, y eso, para un municipio de 9.000 habitantes, la sinergia económica que se puede generar en torno al deporte es importantísima, ¿no? Y a veces dirá que estamos, estos dos locos de los que están hablando, pero han tenido que tirar, en este caso de Malsequillo, las dos ciudades representativas en Gran Canaria, tanto Telde, por un lado, como Las Palmas, con esa población que tiene, con más instalaciones que Malsequillo, porque Malsequillo todavía no tiene una, pero bueno, si tienen la piscina, que se la plagió, por cierto, Telde, para ir a Corea, para decir qué piscina más guapa tenemos allá en Telde, pero bueno, pero bueno, por lo menos los coreanos saben que en Gran Canaria hay una piscina guapa, pero está en Malsequillo, no está en Telde, pero bueno, ahí la colocamos. Pero en este caso han tenido que tirar, y esto parece, no molesta, porque siempre, en el deporte siempre existe ese buen fin, pero las cosas hay que decirles como son, cuando se hace una buena gestión, se hace una buena gestión, y que el Ayuntamiento de Malsequillo y la Consejería de Deporte ha podido captar una pista que es la que se ha hecho uso para que se celebraba el campeonato europeo de balonmanos que se celebraba en Telde, porque se tenía que tener un pavimento idóneo, y esa lo cedió Malsequillo, y que se jugara un partido de clasificación a nivel europeo, mundial, en este caso con la selección española, que también se le pidió prestada la pista a Malsequillo para que se celebraran las palmas de Gran Canaria. Y eso es un mérito, y eso es una inversión que se puede decir, la inversión que se hizo a coste mínimo, pero se ha dado uso y se ha beneficiado Gran Canaria. Sí, la verdad que sin duda, yo no lo podría explicar de otra manera mejor, pero ese pavimento que en su momento se compró, pues la verdad que ha sido prestado a tanto Telde como a Las Palmas, y para nosotros, pues evidentemente, que nuestra pista esté ahí, que lo conozca todo el mundo, que además haya salido por los canales mundiales, pues la verdad que es parte también de ese esfuerzo. Pero tenía que tener un puesto Malsequillo, ¿eh? Está puesto en los laterales, está puesto en los laterales. Que lo viera cuando se le va bien. Es verdad que eso ha significado que el deporte municipal en 15 días haya estado volviendo a entrenar en cemento, porque es verdad que el sacrificio que habían hecho los deportistas y las deportistas del municipio en esos tiempos que se ha prestado la pista significa volver a cuando entrenábamos en cemento. La deportista, el deportista barsequillero, está ya más que acostumbrado a sacrificarse, ¿eh? Sí, lo que pasa es que después nos acomodamos también. Cuando no lo tenemos, oye, ya yo no me quiero... No, pues con todo el subveneto y con lo que le ha costado. Por supuesto. Es tener esa infraestructura para que se la quiten, pues, oye... Por supuesto. Pero bueno, yo creo que es para sentirse orgulloso. Nosotros hemos dado pasos que han sido pasos que han significado mejoras para el municipio y en ese sentido... Pero han dado pasos serios, ¿no? El paso que si hoy está recibiendo inversiones y usted lo acaba de decir desde el gobierno de España con esa inversión que ha venido es porque el proyecto por lo menos transmite confianza. Sí, yo creo que, bueno, que es eso. Es decir, hemos dado pasos serios, medidos. No pedimos por pedir y por decir yo recibí porque le diste a fulanito de copas tanto a mí me tienes que dar. No, no, a mí me... O sea, nosotros no da igual lo que le das a fulanito de copas. Nosotros pedimos para cosas necesarias que significan un desarrollo socioeconómico para el municipio. Tener una instalación de estas características es una mejora circunstancial para la práctica deportiva, por lo tanto, para la mejora de la salud y de toda la sinergia que genera la práctica deportiva. Y en ese sentido creo que es justo ese dinero que hemos recibido, que además es la primera vez en la historia que el municipio recibe de los presupuestos generales del Estado un dinero para invertir. Hablo de cómo se ha gestionado. No hablo del plan Feile que ya el Estado daba dinero ni de estos planes que han ido saliendo. Hablo de solicitar a través de una moción la necesidad de realizar una instalación en el municipio con proyectos, con todas las necesidades y que además Nueva Canarias lo defendió en esas reuniones que tuvo inicialmente con el Partido Popular y luego con el Partido Socialista y ya te digo que estamos seguros que nos va a llegar porque salió en el boletín oficial del Estado a través del Consejo Superior de Deportes ese millón de euros para esta obra. Hombre, para no decirle en este caso del Partido Socialista, pues ya cuando Rosa Díaz vino a comer fresa a Barsequillo, imagínese usted por dónde, no lo va a decir a Pedro Sánchez, aunque yo tampoco, no sé si se veía muy bien, pero dice, mire, la mejor es fresa que hay, es la Barsequillo. Nosotros a nivel local tenemos un pacto con el Partido Socialista, no tenemos nada que hablar porque hemos tenido una buena relación y una buena sintonía en estos tres años, por lo tanto, a nivel local, yo creo que todo lo contrario, el esfuerzo que ha hecho un único concejal del PSOE en su grupo para que a Barsequillo lleguen cosas también es importantísimo. Hoy en la área cultural tendrán más que contentos porque hoy por hoy esa implantación de las fresas de Barsequillo en el mercado canario ya es marca de origen, Maneín, Barsequillo. Yo creo que ese trabajo que llevan haciendo los freseros con los técnicos municipales está viendo sus frutos porque también es verdad que ha habido un periodo de trabajo duro en el que ha habido una concienciación hacia los agricultores y las agricultoras de las fresas para que pongan el valor su producto, que tienen un producto muy potente en sus manos y que hoy hay que ponerlo en el mercado y la verdad que ese trabajito que se ha ido haciendo junto con la asociación de freseros, frescanarias, pues la verdad que hacen que hayamos visto ediciones como la de este año de las fresas que siendo honrados nos deportamos, Paco. O sea, fue un deporte de gente, de participación. De hecho, estamos valorando ya con ellos una serie de acciones para el año que viene buscar que llegue el mayor número de personas al municipio y que mucha gente no tenga que dar para atrás porque no llegar a Barsequillo es uno de los deseas. No, 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 no. Que ha colapsado desde Barsequillo hasta Telde porque la cola ha llegado hasta el cubillo. No lo digo usted así, Paco. Y no le digo por el otro lado. Bueno, nosotros estamos planteando ideas como devolver, de hacerlo sábado y domingo, planificarlo para hacerlo dos días, ajustar más la coordinación con el transporte público. Esperamos esa demanda, esa participación. Por eso hablo de desbordes, por eso soy, porque si vengo aquí te digo, no, Paco, eso estaba todo planificado, sabíamos que la gente la cola iba a llegar a la circunvalación como me llamaron algunos y me dijeron, estoy en la avenida El Cabildo, son las dos de la tarde, ¿qué hago? Vuelve a tomar tu casa. Si quieres comer una buena presa. ¿Sabes? Entonces, no, no, no sería justo. Es decir, nosotros esperábamos participación, de hecho lo teníamos planificado, pero nunca este desborde que fue este año. Por lo tanto, estamos marcando estrategias para el año que viene, buscar que llegue el mayor número de personas y que al final pues todo el mundo pueda degustar ese producto y poder acceder a los eventos que hacemos, ¿no? Y una de ellas es la de abril sábado y domingo la feria de la fresa. La cual también se la llevó a Europa. Sí, a Europa se la llevó. Con ese despiste dice, vamos a visitar el Parlamento Europeo. Y bueno, pero mira, oiga, ¿qué? No, pues somos de Barsequillo. Mira, aparte de eso, aquí hay algunas perrillas para Barsequillo. Sí, ¿de dónde se puede coger? Sí, la verdad que yo creo que en esta legislatura pues ha habido una conexión entre todos los sectores productivos y eso ha hecho que, bueno, que tengamos éxitos como el de la fresa, pero es que también el viernes, Paco, tenemos la noche de verano, de vino de verano, que lo hacemos con bodegas locales y negocios locales y te puedo decir que derivado de ese proyecto de Asociación de Amigos del Vino, de las medianías que el año pasado presentamos en el municipio, uno de los objetivos era que los socios de esa asociación que tuvieran y estuvieran en condiciones de registrar su vino, lo registraran y pudieran participar en estos eventos y el viernes vamos a tener una bodega que ya sacó el registro sanitario, el gobierno de Canarias le concedió todos los permisos y van a estar el viernes allí en una bodega que hasta el otro día pues era eso, vino artesano de casa y que va a estar el viernes allí porque tiene su registro sanitario para vender, por lo tanto, yo creo que se han ido cumpliendo objetivos y pensados, ¿no?, lo que decía antes en materia deportiva, es decir, llegamos a este centro de tecnificación deportiva por una planificación previa y una serie de eventos que han demandado esta necesidad pues en materia de sector primario de desarrollo local pues con el vino y la fresa están pasando lo mismo, pero es que también estamos hablando con el sector de la papa, el sector de la miel, tenemos la feria de la miel también en octubre, es decir, la casa hay que hacerla por los cimientos y no por el tejado y sobre todo el contacto directo con la gente es lo que te hace que hagas cosas como esta, no se nos ocurriría hacer un día la fresa si los freseros no nos dicen vamos para adelante, ¿no?, o la feria de la miel o la noche de vino, ¿no?, entonces yo creo que es la participación ciudadana que tenemos con ellos, el proyecto comunitario que tenemos en el municipio y el escuchar a la gente, ¿no?, y la participación por parte de los ciudadanos, vecinos y vecinas y sobre todo los comerciantes porque nosotros hablamos de eso, hablamos de esa pasarela de la moda que se celebra también en la zona comercial abierta de Barsequillo, hablamos también de las diferentes ferias que se van llevando en este municipio y sobre todo no podemos olvidarnos que ahora se estará preparando, ¿no?, por la vuelta a la esquina que tiene nuevamente en este caso el centro de la isla de Gran Canaria en un municipio de Barsequillo con la suelta del perro maldito. Sí, nosotros ya por eso te decía antes que bien que el verano bien pero que ya nosotros estamos trabajando San Miguel y el último trimestre del año que también en octubre tenemos la feria de la miel que en noviembre está la feria de empresarios que en diciembre están los actos de navidad es decir, en Barsequillo al final yo recuerdo una anécdota con los trabajadores de desarrollo local ¿de las buenas? Sí, de las que uno después se ríe y dice bueno, en aquel momento a lo mejor lo dijiste de broma pero resulta que la broma se convirtió en realidad entonces bueno en los primeros meses de planificación pues yo les decía hay que generar actos un Barsequillo tiene que ser 12 meses 12 ferias 12 eventos tú estás loco se rieron ahora resulta que si nos ponemos a analizar mes por mes el municipio en cada mes hay un evento fuerte y empezamos en febrero con la fiesta del almendrero o en enero la última semana de enero turismo activo feria de la fresa en fin tenemos cada mes un evento fuerte y yo creo que eso está repercutiendo en todo el municipio en los negocios en los diferentes negocios locales y en ese sentido pues yo creo que es lo que nos toca como administración pública a veces no se valora eso pero ese movimiento económico que se lleva es el que agradece al pequeño mediano comercial el autónomo que tiene su negocio y dice oye pero es que se celebra cualquier evento y lo que genera ese evento indirectamente no directamente indirectamente que nadie lo ve bueno te puedo decir que en la feria de la fresa para no ir más lejos hubo una compañera de gobierno que empezó en el rincón de Tenteniguada para ir a comer y terminó en la barrera y no pudo comer porque era no porque no hubiera comida sino porque las 30 y 40 números negocios que le decían en mi vida he dado números para comer y estoy dando números es decir eso es importante para el municipio que ese día pues económicamente se note en los autónomos bueno eso están diciendo esto no se puede solo celebrar un día hay que ir dos como mínimo y no puede ser una semana si bueno ya hay cosas que hay que analizar la bien porque si no mueren de éxito y eso es lo que también tenemos que evitar que al final exprimamos tanto que terminen teniendo que suspender la actividad y al final perjudicamos todo oye ya tres años en esta legislatura parece que fue ayer parece que fue ayer cuando veníamos y hablábamos de los proyectos de los cuatro años y de cómo afrontábamos esta legislatura y ya pues estamos en el final de este curso y en el inicio de lo que es la precampaña política yo creo que ya después de San Miguel empezará pues lo que es toda la planificación de las elecciones lo que toca cada tres años y medio con ánimo bueno yo creo que el ánimo que tenemos todos es de trabajar por este municipio y de y de seguir haciendo cosas y aportando cosas luego ya el partido dirá lo que donde quiere que estemos cada uno pero sin duda yo creo que que todos tenemos ánimo porque estamos viendo que hay una respuesta hacia las cosas que hacemos y estamos viendo que fuera del municipio se valora nuestro municipio y ahí están las subvenciones que se nos da en todos los eventos que hacemos no será porque es que los cogemos y no hacemos nada sino que la gente está viendo que hay una repercusión de ese dinero que las administraciones nos dan para los proyectos y yo creo que es importante eso que Barsequillo que la marca Barsequillo suene y que podamos seguir trabajando para que esto siga siendo una realidad en algún momento pensaba que esa fuerza de Barsequillo está como se está viviendo pues la verdad que no porque porque bueno la verdad que uno planifica para que las cosas salgan bien pero ver esto como lo estamos viendo en todas las áreas es que hasta hace dos días atrás soy un poco exagerado no soy andaluz pero un poco se estaban planteando desde el gobierno central quitar los ayuntamientos de poblaciones pequeñas si yo creo que eso siendo diplomático creo que los que tienen que quitar a veces son los grandes pero no por nada sino porque los que estamos más cerca de los vecinos y las vecinas somos nosotros los pequeños es decir yo no veo que un vecino pare por la calle a un concejal en Las Palmas por poner un ejemplo y no para nada valoro la política en el ayuntamiento de la Pública porque no sé cuál es pero usted está pidiendo algo difícil primero para pararte un concejal de Las Palmas tendría que conocerlo a los ciudadanos y a algunos concejales es muy difícil que lo conozcan yo lo que quiero llevar Paco es que ya me quieres meter en un problema no, problema no es la realidad yo lo que quiero llevar es que al final siempre cortan por el lado débil pero no por el lado que más se necesite es decir quitar un ayuntamiento pequeño es matar a los vecinos de ese municipio es decir a lo mejor habrá otras herramientas para que se gestionen los municipios pequeños pero usted imagínese que un vecino del rincón de Tenteriguada que es el punto más alto del municipio de Valsequillo tenga que ir a Las Palmas al Cabildo porque si me quitas el ayuntamiento mi órgano gestor es el Cabildo a arreglar un papel que tiene que coger dos guaguas que tiene que perder toda la mañana pero no se trata de coger dos guaguas coger el trato que recibe si pero bueno poniéndolo ya aviando que el trato es el mismo no 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 si si hombre si tiene usted ilusiones yo donde voy es lo que le haces tú pasar a un vecino es decir ahora yo tengo que ir a Las Palmas arreglar un papel evidentemente esa no es la solución pero si está arreglando más papel en la calle que en la propia dentro del despacho pero si es que usted cree que un vecino va a arreglar los papeles cuando tiene un concejal en la calle para muchas veces nuestros despachos deberían ser itinerantes porque nosotros como usted dice nosotros arreglamos más cosas en la calle cuando vamos a una fiesta cuando vamos a cuando estamos visitando algún club cuando estamos yendo a algún barrio porque alguien nos llama para que damos una obra o veamos ahí resolvemos más cosas que en el propio despacho porque además porque tú generas ese tipo de cuestiones también esa cercanía no se nos ocurre decirle a un vecino o a una vecina no si quieres que te arreglar no vete a mi despacho no no pídele cita a mi secreta claro es que ya la he llamado y me dio cita para el 2019 vamos a ver si salimos a la ley exacto estoy aquí lo más que me cuesta es apuntar para acordarme el siguiente día del trámite pero cualquier caso yo insisto que es un error evidentemente yo peleo por mi administración obviamente me parece que se castiga al más débil pero bueno siempre hay que castigar y tapar en este caso porque ahí lo tenemos claro quien ha castigado el gobierno de España al ayuntamiento a las administraciones más cercanas con esos techos de gastos y quien es la administración más endeudada pues aquel que ha castigado a los pequeños el Estado los ayuntamientos grandes donde está el déficit en el Estado en los grandes ayuntamientos y grandes comunidades sino que le pregunta a Madrid y a Valencia efectivamente pero no que los padres de Barceguillo efectivamente y sus espaldas es que esto toma el pelo a los ciudadanos por ese tipo de cuestiones existe una desafección a la política por ese tipo de cuestiones la gente no cree en los políticos cree que todo el mundo entra para lo mismo y se genera pues todo ese discurso recurrente en algunos políticos si pero bueno que al final se convierte en una generalidad y entonces las generalidades siempre son malas en todo caso en los buenos y en los malos generalizar es malo entonces como consigues que la gente al final empiece y vuelva a creer en su administración más cercana que es el ayuntamiento pues la verdad que tiene que ser con mucho esfuerzo mucha cercanía con escullar y sobre todo con dar soluciones no vale tampoco en llegar y decir si, si, si y después no solucionas nada me te registe por ahí de otro yo creo que también hay que solucionar y dar solucionar lo que se puede solucionar por lo menos una respuesta se puede arreglar si no se puede arreglar pues no no se puede arreglar pues mira esto no es nuestro esto no es competencia nuestra o esto tenemos que 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 tener este problema y sabe cuál es el problema la burocracia que tienen que sacar ustedes para llevar un proyecto adelante que eso no lo entiendo la verdad las trabas burocráticas que tienen para desarrollar cualquier obra es que al final terminaba aburrido claro es que al final tratan a todas las administraciones como si en todas la predisposición fuera robarle a la administración y entonces claro se generan cosas como esta que un expediente es un proceso tedioso que para para terminarlo muchas veces la gente se aburre chicos si todo esto si yo lo que quería era hacer un muro si para hacer un muro resulta que tengo que presentar 450 papeles 17 firmas y pues no quiero entonces nuestro trabajo es tan facilitarle a la gente ese tipo de cuestiones es que el vecino dice mire usted se acuerda que yo vine porque había un muro que se estaba cayendo pues mire ya nos hace falta ya se cayó es que es que esta burocracia lo que hace es paralizar nos agiliza al ciudadano pero esto no lo entiende al ciudadano cuando uno depende de otras administraciones que no puede saltarse a la torera todo si si hay muchas cosas que no están en las manos de uno oye el concejal de seguridad estamos viviendo en este caso las altas temperaturas y a nadie se nos se nos se nos se nos olvida las precauciones que hay que tomar si sin duda nosotros pues tanto desde la concejalía de protección civil que lleva el compañero visto como la mía de seguridad pues hemos tomado todas las precauciones hemos informado y bueno ahora lo que hay es que esperar que no pase nada en lo que queda de verano hasta ahora pues no ha habido que lamentar gracias a Dios nada es verdad que las temperaturas pues por lo menos en Barsequillo esta semana es cuando han estado más duras ha hecho más calor pero hasta ahora el tiempo ha sido bueno pero todo lleva con una concienciación de los ciudadanos de no tirar cristales de no hacer obreras de no tirar es que colaborar entre todos por el bien de todos no pensar que las cosas se hacen para fastidiar yo he recibido algunas llamadas se puede hacer el fuego en el troncón no mira están presentadas la barbacoa por la normativa por el riesgo de incendio es que entonces ustedes para que tienen esta instalación la tenemos para ocio pero no para que se prenda fuego el municipio entonces hay que tomar una serie de precauciones porque nunca pasa nada hasta que pasa y cuando llega hoy ha pasado es que cuando se llegan a esas medidas porque se le ha dado mal uso así de claro oye cuando decimos no se puede hacer barbacoa es porque ha habido algún no todo el mundo y por lo que claro como en este mundo paga justo por pecadores alguien hace mal uso y cuando se hace mal uso oye que después hay que lamentar muchos daños y desgraciadamente a veces vidas humanas y solo porque alguien que no son la inmensa mayoría pero viene el uno efectivamente y el que la monta ahí toca y es el que la monta y debemos entender oye pues mire vamos a sacrificarnos un poco y vamos a colaborar y eso es una concesión ciudadana que hay que seguir oye que hay que prevenir 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 para no lamentar 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 me parece que nunca lo encajamos y siempre criticamos si porque es lo más fácil lo más fácil lo más cómodo arrimar el hombro cuesta un poquito más la verdad que sí oye don Eduardo por el tiempo ya parece que se nos va volando entiendes yo no sé nos ponemos a hablar y nos hemos hablado y nos hemos hablado de oye contentos con con el cierre de de esta temporada de los diferentes club si la verdad que sí que todos hemos llegado a puerto hemos conseguido los objetivos unos les ha costado más otros menos pero lo cierto es que bueno yo creo que hay un buen trabajo ya está todo el mundo planificando el año que viene todo el mundo con ilusión este año hemos hecho desde la asociación de clubes hemos asumido el campus lúdico deportivo del municipio un campus que hasta ahora la verdad que estamos muy contentos porque tienen mucha participación Valcediver se llama y la verdad que que bueno que la asociación de clubes pues poco a poco se está convirtiendo en una pata importante en el desarrollo deportivo del municipio porque no porque coja estas actividades sino porque además le da empleo a monitores de los clubes que durante el año trabajan en esos clubes de forma voluntariosa y ahora en estos dos meses de verano pues tienen su contrato están dados de alta en la seguridad social y están trabajando y se pueden ganar un dinerito para poder seguir con su y a su vez vamos reenganchando para la próxima temporada o lo que es lo mismo engañándolo cuando y usted y usted de las pocas personas que abre ese abanico de esa participación no se senta solo una movilidad deportiva sino que pueda todo el mundo elegir esa movilidad que pueda practicar dentro de poco veremos Winsuf porque hay arena en Barsequillo no está provocando mucho llevamos 23 años haciendo el Poliplaza con arena en el centro de la plaza el pueblo eso de que vaya vaya aquí no hay playa no 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 tenemos playa pero si tenemos la arena buscamos soluciones por lo cual deporte en playa si se celebra en Barsequillo no tienes que ir a la playa en verano sino que lo haces aquí en Barsequillo el objetivo es que la gente se quede en el municipio a la vuelta de la esquina veo un campeonato de boli playa en Barsequillo todo se andará Paco don Eduardo un placer tenerlo en esta casa gracias por acercarnos en la actualidad del municipio de Barsequillo y de ese trabajo que se está haciendo al frente de las diferentes consejerías gracias a ti Paco por la invitación que pases un buen verano y nada la vuelta pues ya sabes donde estoy esto de asignatura pendiente no es esto es un punto y seguido si si claro además te tengo que invitar para las fiestas de San Miguel o sea que efectivamente la fiesta del centro de Gran Canaria entre otras lo oí yo don Eduardo Deniz un placer tenerlo en esta casa igualmente Paco pues cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de Barsequillo don Eduardo Deniz Cabrero la verdad que es una grata noticia cuando se invierte el dinero público yo me vuelvo nuevamente a ese centro de tenificación que se vaya a desarrollar y se va a llevar a cabo en el municipio de Barsequillo si si el municipio de Barsequillo donde la humildad es una de sus señas de identidad donde son pequeñitos 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 pero fríos de por donde cuando se hace una labor y se hace responsable con inversión de dinero público se puede presumir de tener estas instalaciones instalaciones conscientes de invertir el dinero público esperemos que alguien también tome ejemplo y por lo menos aprendan algo nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros a ver un saludo a ver un saludo un saludo ofreco a ver